Bueno, como veis, las tentollas están vivas. Realmente es un marisco que hay que cocerlo vivo, mejor. Pero para cocerlo vivo tenemos que hacerlo en agua fría, es decir, sumergirlos en agua fría y poco a poco que se vayan cociendo. Echamos el laurel y mientras se cuece... Bueno, ahora tenemos que explicaros cómo hacéis si no os disponéis de agua de mar. Pues serían sobre unos 60 gramos por... 60-50 gramos por litro de agua. Incluso hay gente que al agua de mar le eche un poquito más de sal, porque dice que el agua de mar no llega a tener la suficiente sal para que esté buena la tentolla. Pero bueno, nosotros tradicionalmente lo hacemos así. Echamos las tentollas y esperamos a que el agua hierva. Una vez que hierve, lo que hacemos es esperar. Para estas tentollas que pesan 1,5 kg, esperamos más o menos unos 13-14 minutos. Si pesaran 2 kg, pues le daríamos 2 o 3 minutos más. Y si pesara 1 kg, pues bajaríamos un poquito lo que es el tiempo. Bueno, como veis, se está hirviendo. Ahora mismo es cuando tenemos que contar los 13 minutos y luego retirarlas del fuego. Bueno, como se dice en mi tierra, esto ferve a cachón. Entonces vamos a apagar. Y vamos a vaciar el agua y vamos a sacarlas del agua para dejar que se enfríen, por lo menos unos 20-30 minutos antes de empezar a prepararlas. En primer lugar, os voy a explicar la diferencia entre macho y hembra. Es su sexo. Como veis, el sexo del macho, este es un macho, es como un triángulo más isósceles. En cambio, el sexo de la hembra es más redondeado, más grande. Lo primero que hacemos es sacarle el sexo, sacarle estas dos partes que tiene aquí y empezamos a cortar las patas. Las patas simplemente se retuercen un poco, porque si no las retorciésemos, sacábamos a lo mejor un poco más de carne de dentro, que nos interesa que esté dentro. Entonces es mejor retorcerlas. Ahora vamos a abrir lo que es el caparazón. Normalmente se abre por aquí, es sencillo. Simplemente agarras del caparazón, tiras de la parte de arriba y aquí está. Aquí tenemos el caparazón. Y ahora esto que tenemos por aquí no se come. Esto lo retiramos también. Bueno, la hembra tiene lo que son unas huevas de color rojo, aquí los corales le llamamos nosotros. Y este es el cacho, que el cacho también le limpiamos estas talillas, lo que son estas talillas. Y fijaros, esto que veis aquí es que estaba a punto de cambiar el caparazón. Está creando otro caparazón por dentro. Rompemos esta parte de aquí. Y esta parte la presentamos aquí ya directamente. Esto lo dejamos para el final. Esto lo ponemos aquí. Y ahora empezamos a romper las cocas. Con un martillo. Se golpean. Y ahora vamos a preparar lo que es el carro. Vamos a dejarlo bien limpito. Vamos a seguir quitando todas estas cosas que tiene por el lado. Le quitamos lo que son la boca también. Así. Seguimos limpiando. ¿Veis todas estas? Estas barbitas que tiene por aquí se van quitando. Se deja limpito, limpito. Para que los comensales, pues, simplemente se dediquen a comer lo que es el marisco. Entonces, bueno. Ahora viene el truco de cada uno. Yo, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es esto. Partirlo en cuatro para que sea más sencillo comerlo. Con un cuchillo grande. Se corta. A la mitad. Y ahora... Cogemos y los trozos los vamos colocando aquí. Así, de esta forma. Cogemos. Y los vamos colocando. Esto realmente es algo riquísimo. Son lo que son las huevas. El coral, lo que le llamamos nosotros, es una delicia. Es de los más ricos de la centolla. Concretamente de la centolla hembra. Esto el macho no lo tiene. Bueno, las tenemos listas para comer. Por un lado la hembra. Como veis, apreciáis estos colores naranjas que son sus corales. Y por un lado el macho. Deciros que cada uno sabe diferente. Sobre todo en esta parte. Las patas, más o menos, su sabor es similar. Hay gente que dice que las diferencia. Yo, personalmente, no. Pero esta parte es totalmente diferente. Su sabor, como se aprecia, que también es su color. Si la centolla está... Esta es la parte del macho. Si la centolla está como un pan, como se suele decir así. Está llena, llena. No tiene este líquido. Es toda una masa densa de este color y de esta textura. Pues simplemente con una cuchara, o bien la untas en pan, o bien directamente te la comes. ¡Mmm! Y esto es una delicia pura.